Vamos a hablar de trabajadores del hospital Hernando y Mesut y quienes hoy manifestaron su preocupación y miedo debido a que en la plataforma de la planta baja vieron una serpiente boa. Informan que pidieron ayuda a la unidad de bomberos quienes lamentablemente no pudieron sacar dicha serpiente. Lo que suponemos es que se ha entrado cuando estaba pequeña, pero ya hemos traído a los bomberos y se ha ocultado, estamos haciendo todo lo posible para poder sacarla. Pero no hay que tener temor, le hemos hablado con los funcionarios, que estamos tratando de sacarla. No es muy grande, es una bollez como se le dice, pero estamos tratando de solucionar. ¿Lograron verlo? Sí, sí logramos verlo. Se ha hecho un pequeño video donde ella sale su cabeza, pero en sí no se la ha podido atrapar hasta ahora. ¿Lograron verlo? ¿Ingresaron allá? Sí, han ingresado, han ingresado, solo que ella sea oculta, pero no es venenosa, es como digo, una bollez. ¿En qué sector estaría volviendo usted? En el sector, en ese sector allá, de ese lado, de donde ven ese, donde está abierto, ahí. Pero no sabemos para dónde se ha ido. ¿Usted va a acudir de pronto a las autoridades correspondientes? Sí, sí, estamos en eso, estamos haciendo la gestión para que ellos puedan venir a poder atrapar al animal y estamos haciendo todo lo correspondiente. ¿Quieres conocer ustedes a las autoridades? ¿Qué es lo que está? En sí, como responsable de recursos humanos, mi persona, estoy haciendo todo lo que es necesario, ¿no? Porque llamamos a los bomberos y ellos no pudieron atraparlos, ahora estamos otra vez llamándolos para que ellos puedan venir para poder atraparla. ¿Y que ellos puedan poder trabajar acá? Claro que sí, porque la plataforma del techo no es gruesa, entonces cualquier momento podría caernos la sicurí, no sé qué raza será, porque tengo entendimiento que es grandecita. Entonces pediría a los bomberos, por favor, que envíen a personal capacitado, porque de repente tienen personal que no sabe agarrar las víboras. Estamos trabajando, pero con ese animal en el techo.